Nos vemos en el otro canal Bueno Weber me pasaron tu número Para un proyecto muy grande Fútbol Si ya me dijeron el de revivir muertos No estoy interesado No sé de cuál hablas Esto es para ir al mundial Y se preguntarán ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Gabo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? Mucho gusto Pásale Pásale Adelante, bienvenido Muchas gracias ¿Qué tal el tráfico, Gabo? Bien, bien Pues nada, yo sorprendido No sé, no esperaba la llamada Fíjate que he estado viendo tu trabajo Y nos gusta mucho Entonces me interesa ver si Te gustaría trabajar medio tiempo Te tengo una propuesta Ajá Viene el mundial Ajá Vimos tu trabajo Y queremos que seas parte del equipo ¿Puedes ir a cubrir el mundial de Rusia con nosotros? De fútbol ¿O sabes de otro mundial en Rusia? No, no, no O sea, el fútbol Pues sí, sí ¿Cómo? No, o sea, sí ¿Sí qué? ¿Te doy un chingo de gusto o qué? No, o sea, sí, sí, sí No, sí O sea, no Pero Pero Y sucedió Escribí, grabé, edité Me desvelé Bailé en la calle Reí Grité Descubrí un político Del Salvador Viajé muchas horas Me asaltaron Lloré Dejé un canal de 11 años Y empecé uno desde cero Y creo que el resultado al final fue bueno Agua píndico No, mames Uy, eso hubiera estado mejor con el crew, güey La neta ¿Qué? Sí, que mejor te hubieras llevado al crew para eso A ver, a ver Ellos tienen sus compromisos Por eso no fueron Y en segunda Si hubieran ido ellos Tú no hubieras ido Bueno, no, pero O sea Es que los videos donde yo salgo Sí es tan verga, güey No que eso A ver, güey Bueno Hermanazo Cris Martel ¿Cómo estás, güey? Sí, aquí estoy con el esclavo de las visitas Déjame hago pa' acá, güey No me escuche ¿Por qué haces que Su cara es así de como Que me da eso? Él es Jake Actúa, graba y edita conmigo Desde hace tres años Es bueno en lo que hace Aunque a veces Es un poco envidioso Güey, ¿ya viste? Gabo se compró el iPhone 8 Apenas, güey Pues si ya salió el X-Max, güey Ay, calma ¿Tú cuál tienes, güey? A ver ¿Esto qué es, güey? Ay, espérate Me está entrando una llamada, güey Bueno Luisito, re hermanazo ¿Cómo estás, güey? Muy bien Aquí hablando con el esclavo Del esclavo de las visitas Oye Te iba a decir el otro día Fíjate que Estaba ya viendo Que ya llevas muchos De las visitas de la muestra, güey Hoy tengo junta con medio tiempo Para ver los resultados Del trabajo que hicimos Las motos van más rápido Los de Uber Eats, güey Van más rápido Oye ¿A todo esto a qué vamos? Vamos a medio tiempo Porque según esto Les gustó mucho Lo que dicen Rusia Y quieren hablar conmigo Para ver, pues, qué hacer, güey Qué frego, güey Oye, pero la neta Es que yo estoy enfocado En mis fans Y en carrera No puedo creer que seas tú ¿Me puedo tomar una foto? Claro que sí Muchas gracias De nada, amigo Ok Avanzalí Está el Yalcica Perdón, perdón Guau No puedo creer Que tengo una foto Con Tuntú Pásenme, pásenme En el Mundial La verdad es que Tuvimos grandes resultados Yo los quiero invitar a que trabajen formalmente con nosotros Les gusta la Champions Liga MX Juegos Olímpicos Quiero que se integren de lleno ya con el equipo O sea, los estoy invitando a que trabajen con nosotros ¿Les interesa? ¿Cómo, no? Gabo, pensé que te interesaba A ver, espérame, espérame ¿Qué te parece si les doy oficina a cada uno? Aparte de oficina, pues, celular También A ver, vacaciones De hecho, les puedo dar doble vacación Siento que te estoy como ofendiendo ¿Verdad, Gabo? No, no O sea, Gabo, ya Muy fácil Abre Abre el cuaderno en el separador Y ya Esta es mi oferta Espero que no hagas ¡A la madre! ¡Salud! Oye, Gabo, ¿y qué onda si se cerró el trato? Sí, güey, es que Gabo es súper bueno para negociar No, los de medio tiempo lo querían, güey No, pero este güey les dijo A ver, pinches putos Estas son mis condiciones Y todos son mis perros Y arriba el cárter No, no, no No, tampoco es Bueno, ni cosas así Pero, o sea, aguanta, Gabo Ya sacaste todos los videos de Rusia, ¿no? ¿De qué se va a tratar tu canal? Es precisamente lo que quiero pensar Porque Quiero hacer como Como un nuevo Gabo, güey ¿No? Pero bueno, también necesitas un cambio de imagen Así es como yo he pegado en mis videos Veme, o sea Tengo la mejor ropa y todo Y tú Con esa ropa, pues, no creo que pegas Güey, imagínate Con este perfil griego Pues todas quieren conmigo O sea, imagínate Guamita ya me mandó Un mensaje para hacer con ella Ya Giovanni, aunque sea más feo Que cagar parado frente al espejo Tiene un gran punto Todos los youtubers Y criadores de contenido Son totalmente otra persona A cuando empezaron a hacer videos Dos metros ¡Y esto no lo cambió! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Cámbialo, cámbialo, cámbialo? ¡Cámbialo, cámbialo! ¡Sí! ¡Vámonos, cámbialo! A mí me vale más Una vez, güeyito ¿Así? ¿Sí? A ver Bueno, entonces me lo cambio así. A mi si me latió. A mi la cambió. Ponte una guayabera mejor. Y así. O sea, te ves mal pero está bien. Está pasable, ¿no? Sí. Bueno, ¿y ahora? ¡Ando! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡No, chida, chida! ¡No, chida, chida! ¡Va! ¡Va! Me encanta, te ves guapo, wey. Está rifado. ¿Puedo salos o no? Tengo que poner una recarga. Ey, ey, ey a todos mis GAP babies. Les mando un saludo, un abrazo. Dímelo, Omar, dímelo, G. Y a todas las amo y sabes que somos una familia. Échenle muchas, 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 muchas ganas a todos. Les mando un beso. Y ya saben que ustedes pueden, si quieren conocerme, tienen que pagar 5 mil pesos. Oye, Gabo, pero deberías de concentrarte en el saludo. Es súper importante. Yo conozco uno que dice ¡Soy el-i-mi-tado! ¡Ja, ja, 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 ja! No mames quién es ese estúpido, wey. No puedo creer que alguien salude así, wey. ¿Estás de acuerdo? Pásanos el nombre, ¿no? A su canal. Sí. No, no, eres un gringo, pero ya cerró su canal. Ya, ya, no está, no está. Madre, yo quería reírme del pendejo ese. ¿Está más pendejo que tú? No, no, ya se desapareció. Aunque no lo crean, las frases y saludos de los youtubers le da personalidad a cada uno de los videos. Además, que esas frases te van a perseguir toda la vida. Yo inicié cuando tenía 17 años. Y mi humor y forma de hablar es muy diferente a lo que hoy en día es. ¡Ey, qué pedo cachorro! ¡Mi chica sanatoria no se me olvida culera! ¡Ni infómana! ¡Perra infertil hija de la... ¿Se acuerdan que tienen pocos huevos y nada más están chingándote la puta madre? Y sí, para mí era chistoso en ese entonces, pero no se imaginan todo lo que he tenido que pasar por culpa de las frases que inventé. ¡No, mamá! ¡Es el whatever! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy sí! ¡Muy sí! ¡Muy sí! ¡Muy sí! ¡Muy sí! ¿Dónde está la pinche Cassandra? Esa zorra. Papaya de Celaya. Ha de estar bien buena, ¿verdad? Oye, esa mamá. ¡Dilo! 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 No, ¿cómo voy a decir eso? ¡No, no! ¡Ya diga, pinche cachorro! De hecho, aquí tengo la canción de la perra rabalera. ¡Vamos a cantarla! ¡No, no! ¡No, no! ¡No la voy a cantar! ¡Hola peluches del estuche, putos! Sí, tengo que ver el saludo porque, o sea, quiero un nuevo saludo. Una nueva imagen. Una nueva ropa. Nueva forma de hablar. Nueva novia. No, o sea, quiero que sigamos siendo novios, pero quiero a otra que esté más sabrosa, más rica. ¿O no? ¿No? Mejor así. No, esa sí la dejo así. Sí. Oigan, pero lo más importante es el contenido, ¿no? Antes todos los niños veían whatever tomorrow. ¿Quién es el whatever? ¿Cómo que quién? Pues es el carnal. ¿A poco no lo veía los videoblogs, whatever tomorrow crew? No, pues no te topo, morro. Yo, puro Mario Bautista para acá. Bueno, ¿sabes también que es súper importante? Las entradas. Sí, wey. Las entradas del cabello. O sea, wey. Hazle como los famosos, se injertan cabello, wey. Se ponen una gorra como por un año, wey. Es que la neta ya estás bien jodido, wey. O sea, wey. Seamos sinceros, ya se ve bien jodido este wey. O sea, orejón y sin cabello, wey. Va a parecer Salinas de Gortari. No, no, no. Me refiero a las entradas del video. Ah. Voy al baño. Turbo, próxima estación, whatever tomorrow. Estoy seguro que algo que ayudó a posicionarme era el intro, porque toda mi adolescencia viajé en metro y quería un sonido que todo el mundo recordara. Uno repetitivo y que al momento de escucharlo se acordaran de mí. Por eso fue que escogí el sonido del metro. Y algo que yo no tenía ni idea y coincidió fue que la mayoría de los metros de todo el mundo tienen el mismo sonido. La siguiente estación es Guilford. Pásale. 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 Míralo. Wey. La alerta sí. La alerta. Levántate. Corre. 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 Cabo, 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 cabo. Alerta cómica. ¿Qué? Alerta cómica. Usted está a punto de ver un video muy chistosísimo. El nuevo intro, para que todos se acuerden. No, madre. Chinga, puro. Vale. No, pero. Por eso te quedas sin amigo. Alerta cómica. Igual le quito cómica y le pongo alerta chistoso. Pues sí. Yo qué voy a pensar. Pero bueno. Mientras tanto. ¡Salud! Salud. 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 Oye, ¿tú eres un Shodom el imitador? Este... No. No, no, no soy yo. Es que yo creo que me confunde por los ojos verdes y lo güero. Ah, sin modo. Sí. ¿Y luego? Es que lo que necesitamos es los vestuarios. Porque sin los vestuarios no se va a entender quién es quién. Además tenemos que estructurarlo bien y hacer la biblia de los personajes. Porque sin eso no se va a entender quién es quién. Además, cada personaje tiene como algo diferente. Y eso diferente es lo que va a hacer que en el arco dramático con el cual va a haber un punto de no retorno. No tenemos... También lo... Ah, no. Es que... Güey, ya le avisas. Sí, güey, sí. Sí, güey. ¿Qué, güey? Te estoy hablando. Perdón, güey. Mira, lo que pasa es que estaba viendo al niño de My Little Pony. ¿El qué? El niño de My Little Pony, güey. ¿Qué es eso? O sea, es un niño que le gusta a My Little Pony y se hizo viral. Sí, güey. Y así comenzó. Hicimos el primer video más de 7 millones. Hicimos el segundo y más de 6 millones. ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya! Hombre, le hablo a mis haters y les pregunto por qué me odian. No. Un millón de visitas. Tú me pusiste que era puto, güey. No sé. Es... No, no es por ofender. Simplemente es por el humor que manejas en tus videos. O sea, sería chistoso poner eso en los comentarios. Pero sé que no eres puto, güey. ¿Preguntas qué, maldito? ¡Oye, estoy en el baño! ¿Pero pongo las preguntas, no las respuestas? ¿Por qué? ¿Qué ames? ¿Estás malo del estómago? Güey, ya. Tres millones de visitas. ¿Cuánto te mide? ¿Te cambiaron por un colombiano? ¿Es cierto que eres ugly zorra? Te llevas dos pilas. Vamos a ir, nos vamos a formar 12 horas por el iPhone, ¿ok? Un millón de visitas. Pues vamos a esperar. Ya. Aquí. Listo para ya formarse, ¿no? Para el iPhone. Y eso era. Los videos que me ayudaban a hacer, los que parió, Define o incluso las caricaturas son buenos. Pero al final, no soy yo. Traté de hacer más videos y de mejor calidad y sí lo logré, pero no logré transmitir lo que realmente soy. Creo que pasa en todos lados y en todos los trabajos. Buscas en el exterior lo que siempre tuviste en el interior. Y eso, seré de ahora en adelante. Quiero mi camerino con vista al mar, ¿eh? Ok. Pero señores, estamos en el Estado de México. No me interesa. Me pone smart. A ver dónde lo consigues. Para eso te pago. Ok. Un segundo. Un segundo. Así. Ay, estos gatos. ¿Y tú? ¿Cuántos videos vamos a grabar? Quiero leer el contrato, ¿eh? Yo sí lo voy a leer. No quiero que me estafen como a los, esos güeyes, los patachuecas ese. Que, que, que firma contrato sin leerlo y luego se lo hacen pendejo, ¿eh? Yo sí lo quiero leer. A ver, enséñamelo. Y quiero prestaciones de ley, ¿eh? ¡Quiero verlo, perro! Y ya. Esta es mi oferta. Espero que no haga rechazo. ¡Mil pesos! ¡No puedo! ¿Sabes qué también es súper importante? Las entradas. Ya, va mucho rápido, güey. ¿Estás viendo que estamos pendejos y te ríes? ¿Pero sabes qué también es súper importante? Las entradas. Ok. A ver. ¿Pero sabes qué también es súper importante? ¡Ya! ¡Pisito Rey, hermanazo! ¿Cómo estás? Sí, alguien entró a la casa, pero... Déjame... Ahorita te sigo platicando. Déjame, güey, que entren. Creo que alguien se cayó, güey. Me van a poner pelo. Ok. ¿Eh? ¿Del pecho? De lano. Digo, si quiero. ¿Quién te echó un perro, papi? Hazle como los youtubers... Otra vez, perdón. Güey, o sea, los... Los famosos. Quedé con el youtuber. Ve, los famosos se injertan cabello. Otra vez. Hazle como los... La chingada madre es que tengo el youtuber, güey. O sea, güey, imagínate. Pelón y sin orejas. Y con la chingada. ¡A la verga! ¡Voy a estar bien raro! Oye, dile a esa mamada. 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 Dile a esa mamada. Ya, dile. O sea, así. No, no, no. No, no, eso. Lo sé, lo sé. Lo sé. Me voy a la madre. A mí me voy a la madre. Lo sé. Lucho. No, no.